Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y bueno sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite en el cual en el día de hoy como estarán viendo en el título de la miniatura tenemos un nuevo método para poder conseguir una nueva recompensa gratis que en esta ocasión, bueno, sería el ala delta de Kurama que bueno, ya todo el mundo ya conoce, creo que a este punto este ala delta pero obviamente muchos de ustedes no pudieron completar los desafíos anteriores ya sea por temas de escuela y todo ese rollo pues en esta ocasión tenemos un nuevo método para poderla conseguir pero bueno, si te quieres enterar de todo esto y más, ya sabes, no se te olvide suscribirte bueno, dejar tu like en este mismo video y compartirlo con todos tus amigos y también recuerda obviamente estar utilizando mi código de criador JacoboGT en la tienda de Fortnite que en serio me es de mucha pero mucha ayuda bueno, para yo poder seguir creando mi contenido todos los días aparte de que ayer llegó una skin que la verdad es que vale la pena que se compren sería analista de auras la verdad una skin muy bonita y un baile demasiado increíble que creo yo que todo el mundo debería de andárselo comprando la verdad es que llegaron cosméticos bastante bonitos y una recompensa gratis en la tienda de objetos así que bueno, vayan a conseguirla pero en esta ocasión, como les digo, vamos a tener que pasar a lo que vendría siendo el link que tenemos ahorita por pantalla dejen aquí cambio la escena para que ustedes lo puedan ver como saben, esta sería la página de The Nindo que sería Fortnite X Naruto Chipuden en la cual, bueno, podemos conseguir diferentes recompensas gratis de Naruto de hecho ya les hice un video explicándoles todo esto pero bueno, en esta ocasión ya han pasado las dos primeras misiones y en esta ocasión sería la tercera en la cual podemos seguir consiguiendo bastantes recompensas como el emote de Sasuke enfadado y bueno, en esta ocasión el ala delta de Kurama y la pantalla de carga trabajo en equipo de Shinobi pero bueno, en esta ocasión la verdad es que es una manera bastante sencilla de poder completar este mismo desafío y es que en este desafío nos pediría por cada un punto por cada pez capturado en total tenemos que hacer 60 puntos o sea, pescar 60 peces ya sea en solitario, dúo, trío o escuadrón y ya una vez que hayamos completado justamente todo esto bueno, ya tenemos que hacerse aquí 60 puntos bueno, y ya estaríamos consiguiendo mismamente este ala delta recuerden, para poder conseguir el ala delta tenemos que completar la misión al completo bueno, del día que esté saliendo y si no, con que tan solo pesquemos un pececito estaremos recibiendo el emoticono de Sasuke enfadado dentro de Fortnite así que bueno, en esta ocasión te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer dentro de Fortnite bueno, primero que nada te tienes que meter a una partida creo que ya a este punto ya te has registrado en la página oficial de los desafíos de Naruto con Fortnite ya una vez que te hayas registrado bueno, vienes aquí, te metes en una partida ya sea en solitario, dúo, trío o escuadrón ya aquí es a tu preferencia y bueno, yo voy a esperar a que me meta y ahorita seguimos bueno amigos, ya una vez que estén aquí en esta ocasión bueno, van a tener que venir a cualquier lugar en donde ustedes puedan estar comprando más bien dicho, consiguiendo los peces ya podría ser castillo coral o acantilados arenosos que bueno, es mi lugar favorito para pescar en esta ocasión yo me voy a ir hasta allá ahorita para poderles grabar este video y es que en esta ocasión ya una vez encontrándose aquí lo único que van a tener que hacer para el desafío bueno, sería conseguir una caña de pescar ya una vez que se hayan conseguido una caña de pescar lo único que tienen que hacer es pescar obviamente ya sea diferentes tipos de peces obviamente a mí no me van a dejar porque la gente es así pero bueno, aquí simplemente es el ejemplo ustedes tienen que venir y pescar diferentes obviamente pececitos ya una vez que ustedes hayan pescado les va a estar contando el mismo desafío como les digo, en total ustedes tienen que estar, bueno pescando 60 peces una vez que lo hayan pescado ustedes bueno, de esta misma manera aquí nos podríamos venir y bueno, podrán estar viendo que en recientes yo ya tendría aquí justamente los dos emoticonos porque ayer yo completé el desafío y bueno, hubo un pequeño bug en el cual ya me dieron este emoticono bueno, también tendría el emoticono de Sasuke que bueno, la verdad es que sería el emoticono de esta recompensa y bueno, los demás emoticonos que también están bastante increíbles que creo yo que vale la pena pero bueno, ya de esta manera al completar el desafío que en total serían 60 peces bueno, ya estarían consiguiendo el ala delta que bueno, sería lo más importante aquí pueden venir y consultar sus estadísticas como verán aquí ya me contó el pececito que pesqué y bueno, en total tenemos que pescar 60 peces creo que es un desafío bastante sencillito y bueno, ya simplemente sería todo por el video de esta ocasión espero que el video te haya gustado te haya sido de utilidad recuerda dejar tu like suscribirte y compartir este video con todos tus amigos ya sabes si llegan a comprar algo de la tienda de objetos utilicen mi código de creador JacoboGT y bueno simplemente eso ayuda muchísimo al canal nos vemos en la próxima adiós, adiós gracias por ver el video